Familiares y amigos de la bebé Adriana N. se manifestaron de forma pacífica en la costera Miguel Alemán, bloqueando de manera intermitente ambos carriles con dirección Zócalo Base frente a la plaza comercial Galerías Diana. De acuerdo con Victoria, abuelita materna de la menor de cuatro meses fue asesinada por su propio padre el pasado 4 de marzo en el fraccionamiento Tulipanes. Él estaba drogado y que pues agarró a la niña, no la soltó, la zangoloteaba por un lado, corría de un lado para otro a los cuartos y no sé qué, una cosa y alucinaba que lo andaban buscando y que lo querían quitar y que él abarazaba a la niña y que no quería que se la quitaran. La estaba asfixiando, cuando ya vio que la estaba asfixiando en la cama, ella ya se salió a pedir ayuda. Y ya cuando regresó, pues ya la niña estaba muerta y la golpeó de todo el cuerpo, le despedazó su cabecita. El acusado está detenido y piden que no sea puesto en libertad. Victoria recuerda que en reiteradas ocasiones la madre de Adriana presentó señales de violencia física. La madre de la bebé se encuentra en audiencia, por tal motivo no acudió a la protesta. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.